Vamos con esto que lleva el nombre, Ama Si la vida tiene Destinado para ti Un camino lleno De amarguras y dolor No te sientas triste Tú lo puedes combatir Con el amor El amor no solo es en el hombre y la mujer Hay mil cosas bellas Que también puedes querer Un jardín de rosas Y el brillar de las estrellas Es amor Si no hay unos brazos Que te quieran dar calor Tú con el del sol Muy bien lo puedes reemplazar Si no hay unos ojos Que te quieran dar su luz La luna está No permitas nunca Que a tu alma entre el rencor Trata de buscar Real a vida su sabor Ama lo que sea Una piedra, una flor Ama de los bosques Y los valles Su perdón Ama solamente La palabra del amor Pero ama Si no hay unos brazos Que te quieran dar calor Tú con el del sol Muy bien lo puedes reemplazar Si no hay unos brazos Si no hay unos ojos Que te quieran dar su luz La luna está La luna está No permitas nunca Que a tu alma entre el rencor Trata de buscar Real a vida su sabor Ama lo que sea Una piedra, una flor Ama de los bosques Y los valles Su perdón Ama solamente La palabra del amor Pero ama La palabra del amor No hay unos brazos Hay unos brazos Los valles olo Abone Gracias.